El tema que quería tocar en estos días, pero que no hice porque estuve muy enfermo, muy, muy enfermo. Ahora es que me estoy recuperando. Una de las mentiras más grandes de esta dictadura nonagenaria casi ya, es la llamada victoria de Playa Girón, la primera derrota del imperialismo yanqui en América. Esa es una de las guayabas más grandes de esta gente. Que los servicios de inteligencia cubano comenzaron a rastrear al ejército americano y a la CIA, que quería hacer en Cuba lo mismo que hicieron en Guatemala en el 4852 con Jacobo Arbenz cuando lo derrocaron. La historieta de esta gente. Imagina que no había empezado la invasión a Bahía de Cochino y ya los comunistas de Fidel Castro. Estaban haciendo una carretera de Hawái Grande al Central Australia y del Central Australia a San Blas y de San Blas a soplillar y de soplillar a Playa Larga, cerca de Playa Girón. Ya lo tenían todo preparado. Ya sabían hacía tres años del lugar del desembarco. Y los expedicionarios eran muchachos de 20 y 25 años cubanos exiliados que querían recuperar a su nación del comunismo. Que se estaban preparando en Guatemala y en Nicaragua, en Puerto Cabeza. Y salió la invasión y no había salido la invasión. Y ya la CIA se lo había comunicado a Fidel Castro. Y no les prestaron ni apoyo aéreo ni cosas por el estilo. Desembarcaron allí los tres tanques Sherman que llegaban, se hundieron en las arenas fangosas de Playa Larga. Y la cantidad de muertos que la brigada 2506 les mató a los comunistas fueron cientos de muertos. Porque esa gente acabaron con todos los pelotones de milicianos de la policía que comandaba por aquella época Efigenio Mejira. Esa gente barrió con todos esos pelotones que entraron allí. Los artilleros que esa gente tenían, donde ponían el ojo, ponían la bala. Lo que pasa es que se quedaron sin parque, sin apoyo aéreo. Y el general del Pino y Prendez y cuatro o seis pilotos más que habían, acabaron con todos ellos porque no tenían ni apoyo aéreo ni parque. Por atrás tenían el mar, por arriba la aviación y por adelante cien mil milicianos que Fidel traía, que estaba comandando la operación desde Central Australia. Esa historia de que Fidel fue a Girón y que tiró a Tiro. Todo eso es mentira, mentira de las tantas mentiras. Esa foto, esos Fidel bajándose el tanque fue para la foto. Fidel estaba a cien kilómetros de ese combate. Siempre el mismo comento, la misma mentira. Y que dos derrotábamos, yo la primera derrota del imperialismo Yankee en América. No, esa gente acabaron con todos esos comunistas. Lo que pasa es que las balas, el parque casi todo era salvo. Eran balas salvas. Y entonces les dijeron después los americanos, no, que nos confundimos en el alijo de balas porque creíamos que eran las balas de la munición regular y fueron las mismas balas que se embarcaron por error en los campamentos de entrenamiento en Guatemala, en Nicaragua. Es una mentira. Y los pilotos americanos se tiraron del viaje. Se fueron, murieron uno o dos y los demás se fueron. Y Kennedy no intervino ni hizo nada. Los dejó abandonados sin ningún tipo de apoyo para que Fidel los cercane, los matara y los cazara como conejo a todos. Y de las tantas mentiras, ¿por qué no hablan de Granada? En Granada sí se enfrentaron con la 82 división de la infantería de marinas norteamericanas. Los pelaron al moño en cuatro horas. Se tuvieron que salir corriendo y para desviar la culpabilidad que Fidel tenía en su moral, política y social. Le echaron la culpa del coronel Tortoló, que fue el que los llevó a la embajada soviética y fue el que se fue a las montañas porque si no los hubiesen matado a todos. Perdón, si no los hubiesen matado a todos. Esa es una tanta mentira. Los que más saben, los más valientes, los más heroicos, los que se bajaron. Fidel decía en Granada, creo que fue en septiembre del 83, yo me acuerdo muy bien. Era un niño, pero me acuerdo. Y los últimos se inmolaron en la bandera y al verse rodeados sin parque, se fajaron a ladrillazos contra los tanques crueles y viles y la gente lloraba y íbamos a mandar tropas y ahora sí vamos para allá a comernos a la 82 división imperialista. Y ponían en la televisión las imágenes de aquellos tanques moliendo el mundo y las fotos de unas águilas terribles con cara de gorg, gárgola y de arpía. Aquello era terrible. Sembrándole el miedo al pueblo aquel ignorante que no sabía nada de nada. Y en Granada huyendo por las lomas gracias a Tortoló. Y después si quiere correr veloz, ponte los tenis de Tortoló. Y le arrancaron los grados a Tortoló cuando llegó delante de todo el país. Y el pobre Pedro Tortoló que lo hizo fue salvar a los mil y pico cubanos que estaban ahí. Si no, se lo hubieran pelado al moño a todos. Y así siempre ha sido esta gente. Fabricando héroes y sacrificando mártires. Para seguir contando historias y contando mentiras. La primera gran derrota del imperialismo yanqui. ¿Qué primera gran derrota ni que nada? Si esa gente le dieron una leña a los comunistas que fue terrible. No se comieron cuba entera porque no tenían balas. Si llegan a tener balas, llegan a lavar. Lo que no tenían era balas. Se quedaron sin parque. Pero si ellos llegan a tener parque. Y la CIA no las tradiciones le daban a salva. Ellos acaban con esos comunistas. Si eran francotiradores todos. Y gente guapa. Y gente guapa. Lo más glorioso de la historia cubana. Después de la protesta de Baraguá. Es la invasión a Villa de Cochino. Esa gente eran unos bravores y bravudos de verdad. Lo que pasa es que fueron traicionados. Como todas las trampas y todas las componentes del gobierno americano de sinvergüenza. Que al pueblo de Cuba lo han sacrificado. El único pueblo en este mundo. Que no tiene derecho a la libertad. Ni a la democracia. Ni a soñar. Ni a construir un futuro mejor. En su tierra. Para ellos y para sus hijos. Es el pueblo de Cuba. Porque los norteamericanos le tienen envidia a los cubanos. Mira donde quiera que los cubanos llegan para que tú veas. Mira el pantano de la Florida. Lo que es una de las ciudades más bellas del mundo. Y uno de los lugares más ricos del mundo. 98% propiedad de todos los cubanos. Mira una Cuba arrasada después de la guerra grande. En 17 años. Recuperó su industria. Su ingenio. Sus tierras. Su ganadería. Su línea férrea. Sus mercados. Sus puertos. Y sus navieras. Y se volvió a convertir en el país más rico del mundo. En 17 años. Después de la guerra. Que los mapices lo quemaron todo. Y que todas las poblaciones. Fueron diezmadas por la política de reconcentración. Para el año 28. De los 100 ingenios azucareros que había en Cuba. Ya 88 eran propiedad del capital cubano. Y el hombre más rico del mundo en su época. Fue Gómez Mena. Que era el azucarero más grande de Cuba. Tenía tres ingenios azucareros. Y compraba y vendía azúcar. Para el mundo entero. Y así. Y Julio Lobo igual. Millonarísimo. Y eso es lo que los americanos le tienen. Envidia. A que Cuba construya frente a sus costas. Un paraíso económico. Y social. Si Cuba había logrado cosas económicas y sociales en 50 años. Lo que no había logrado Estados Unidos. En 170 años de república ya. Porque el cubano es un. El cubano es el judío del Caribe. Como lo dijo Winston Churchill. Cuando Churchill estuvo en La Habana dijo. Esta gente son los judíos del Caribe. Este es el lugar más rico y más próspero de este mundo. Esto es una raza a respetar. Esas son frases de Winston Churchill. Cuando estuvo en La Habana. Y entonces, mijo. Nada que. Que nos mataron de rosquete. Por bueno. Y por especiales que somos como pueblo. Más nada que eso. Más nada que eso. Nos vemos. Gracias por ver el video.